¡Suscríbete! ¡Viva la chica de un ojo de cada color! ¡Vamos! Es un bebé ¡Suscríbete! ¡Adiós! ¿Por qué eso? Porque vamos a regar ahora ¡Vamos! 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 ¡Qué hacéis desgraciados! ¡Vamos a regar! ¡A regar chocos! ¡Eso está muy duro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Podrás tener una hermana gemela con mucho dinero. Pero que no me enfocaran los mocos, hombre. Es para grabar la conversación. La política económica se basa en derechos. ¡Ibá! ¡Gracias, un poco! Visca Cataluña. ¡A mí me gusta el ojo verde de Marijose! ¡A mí me gusta el ojo verde de Marijose! ¡A ver, Marijose! ¡Me lo habéis fallado! ¡A ver, a ver! ¡Apága eso, hostia! ¡Me lo habéis fallado, llena de babas! ¡Gracias!